Para los que no me hayan creído al principio, mira, ¿dónde está la sordadura? No hay sordadura ninguna, ¿veis? O sea, todos los cables ahí de fábrica, qué pena, tío, de verdad, de corazón, ¿eh? Porque le da todo el movimiento a mí. Bueno, yo ahora esto ya no lo tengo por qué utilizar, porque voy a montar una radio donde ya lleva RCA, ¿vale? Pero ahora esto, ¿qué hago? Se lo dejo sin, llamo al cliente para cobrarle más, el tío se jode y no quiere pagar más porque es normal, porque es que esto hay que repararlo, o sea, esto de alguna manera hay que encintarlo. Yo lo siento, ¿qué hago? Hago el casomiso, lo meto dentro y yo con mi conciencia no queda tranquila. Tendré que repararlo. Y si se lo cobro sin decírselo, o sea, tío, me lo tendrá que haber dicho, no sé qué, ¿qué hago? ¿Qué hacemos con esto, tío? Esto no me parece justo. Porque tengo que echar yo ahora, no sé, 15, 20 o 30 o una hora para poner esto correctamente, porque esto, como ustedes veréis, habéis visto la funda donde está, o sea, el estiramiento que tiene de cable, de aquí se supone que eso será negro de haberle metido el mechero. Es que esto, esto de verdad, esto es insoportable, tío. No me extraña que la gente venga quejándose de sitios y de talleres. Y muchas veces los talleres, me vais a perdonar, pero muchos de ustedes, soy pacharo a los leónes, con valiente pedazo de mierda, de porquería, tiene su instalación. Y ese es mi punto de parecer. Y ya está, y eso es lo que hay, el que le moleste, que se joda. A mamarla, a la ventas nada o a comer alitas de polla. Fuera.